Muy curioso La carita pretenciosa me alcanza a comprender Que el buen gallo le está diciendo que le dará su querer Cocoroco, quédeme un poco, poco a poquito nomás Cocoroco, si tú pudieras abrirme tu corazón Cocoroco, compartiría muy alegre tu corral Muy curioso La carita pretenciosa me alcanza a comprender Que el buen gallo le está diciendo que le dará su querer Cocoroco, quédeme un poco, poco a poquito nomás Cocoroco, si tú pudieras abrirme tu corazón Cocoroco, compartiría muy alegre tu corral Con su Cocoroco, el gallo curioso levanta arriba su partida Dice Cocoroco, a la gallinita, el gallinito se está mediambulado Con su Cocoroco, el gallo curioso levanta arriba su partida Dice Cocoroco, a la gallinita, el gallinito se está mediambulado Cocoroco, a la gallinita, el gallinito se está mediambulado